hola hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos vamos a trasladar en el tiempo porque efectivamente estamos conociendo descubriendo constantemente nuevos perfumes pero claro hoy nos vamos a trasladar a esos perfumes de la casa abón que llevan como media vida no sólo nuestra sino de nuestras abuelas y nuestras bisabuelas ahí estaban ellos nada menos que desde el año 1934 en de en eeuu cuando comenzaron a fabricar los primeros perfumes abón que ya eran todas unas colecciones de perfumes y cosmética asequible para todo tipo de personas la perfumería se volvió asequible y fue toda una revolución hoy en día casi se usa en tono despectivo peor que los perfumes sabón o cualquier cosa entonces termina siendo un poquito despectivo a la hora de usarlo pero no despreciamos porque dentro de lo que es la casa abón si nos referimos a la perfumería podemos decir que grandísimos perfumistas han trabajado para ellos para crear muy buenas esencias y también muchos de sus perfumes han recibido premios del mundo de la perfumería así que cuidadito que probablemente lo que tenemos que hacer es desprendernos de esos prejuicios y empezar a probar y descubrir bueno con respecto a esos años hoy traigo algo para el recuerdo verás ojeando páginas de segunda mano sitios donde se busca un poquito figuritas de colección y todo eso encontré un perfume o una figura de perfume muy especial de la casa abón y es esta figura que no sabemos el nombre he estado mirando mogollón de páginas muchos sitios la llaman como lady pink geisha o geisha con abanico y demás de abón bueno pues este es un frasco de perfume por lo que nos cuentan ronda el año 1980 por esa franja de años y es muy curiosa prácticamente cuando la encuentras ya está en tiendas de segunda mano y me gustaría dar un aviso si buscáis este tipo de figuras antiguas o de perfumes antiguos verás una de dos ya o el perfume de dentro está caducado porque tienen muchísimos años o lo han rellenado es imposible que muchos de estos perfumes mantengan el perfume porque ya no tienen 10 ni 15 ni 20 años tienen tropecientos entonces cuidado a la hora de lo que estáis buscando de acuerdo muchas veces como este tipo de perfumes son muy muy raros lo que hacen es rellenarlo de cualquier cosa y como tú ni yo conocemos a qué huele el perfume ni hay registros de en fragrandica ni en ningún sitio de que perfume era pues directamente te engañan así que mucho cuidado este es un vídeo un poco de recuerdo porque no te voy a engañar no tiene perfume esta figura de frasco de perfume de abón es todo un misterio a la vez que la hacemos para el recuerdo bueno te enseño cómo es la parte de arriba es de plástico pero la parte del cuerpo es de vidrio cuando la abro encuentro aquí el tapón que iría con el perfume este no tiene nada de acuerdo no puedo poner no hay nada si vuelo que huele como tipo de los perfumes muy vintage estilo salivar vale huele a estos perfumes muy muy viejos entonces huele hacia ese estilo pero realmente verás tengo dudas porque resulta que yo he estado todos estos días mirando distintas páginas web distintos sitios e incluso lugares donde revendían otras figuras de estas y lo curioso está abajo y es donde yo me hago la pregunta de si este era un perfume en sí o era una figura para rellenarse de otros perfumes de la marca abón porque porque mirad cuando me voy a la parte de abajo aquí veis que tiene una pegatina en plan muy muy antigua y en la mía pone willow willow es otra colonia otro perfume de abón que si está pero tiene el frasco de otra de otro modo y aquí pone willow colonia vemos aquí todo lo de abón bueno pues mirando otros perfumes iguales que vendían de esta figura en la parte de abajo ponía otra cosa uno sí coincidía con que ponía willow pero había otros con otros nombres de perfumes entonces mi pregunta es si esta pequeña figura de geisha es un perfume original como tal o es simplemente el recipiente para utilizarlo rellenando lo de otros perfumes de la casa abón o sea que hicieran esta figura de geisha y en aquellos años la vendieran rellenada de otros perfumes de abón es curioso pero es muy bonita o sea he estado rebuscando también por culpa de mi amiga maría caratini que la he visto con algunos perfumes vintage mirad no voy a empezar a coleccionarlos porque hay tropecientos hay muchísimos perfumes o frascos de este estilo vintage de abón simplemente estuve mirando algunos elegidos que son muy bonitos no voy a ponerme a coleccionarlos porque son tantos tantísimos y sería muy difícil algunos de encontrarlos pero esta me gustó mucho porque me encanta el mundo de lo asiático japón todo esto me gusta muchísimo y creo que esta va a ser bonito tenerla como el frasco de que tiene en su interior está vacío lo que puedo hacer precisamente es rellenarlo de cualquier otro perfume y así tenerlo un poquito como de ambientador o para echarme el perfume de dentro y utilizarlo así de cualquier manera no así que bueno la verdad es que es muy bonito tenerlo y saber que esta figura ha existido y que ronda en 1980 dentro de la casa abón si alguien tiene más datos si alguien sabe algo más sobre esta figura por favor que nos lo cuente porque yo he estado mirando páginas intentando consultar y demás pero hay muy poquita información sobre ello pero dejamos aquí esto y por supuesto estaré leyendo a cualquiera que sepa un poquito más de ellos para que nos cuente espero que este vídeo os haya gustado muchos besos a todos nos vemos en el próximo hasta pronto